Hola, en este video te presento 5 cosas sorprendentes encontradas en patios de casas. Número 1. En el año 2013 una pareja de California paseaba a su perro en su jardín, cuando notaron algo en el césped, algo brillante en el suelo llamó su atención. Al aproximarse a investigar un poco más se dieron cuenta de que era una lata la cual desenterraron por completo. Dándose cuenta que había más latas de este tipo decidieron hacer una excavación más amplia encontrando un total de 8 latas. Lo más sorprendente es de que estas latas contenían en su interior un total de 1.400 monedas de oro de diferentes denominaciones, las cuales datan de 1847 a 1894. La mayoría fueron acuñadas en San Francisco. Después estas monedas fueron valuadas en más de 10 millones de dólares. Por obvias razones esta pareja decidió permanecer en el anonimato. Número 2. En el año 2019 un campesino y su hijo hicieron un descubrimiento sorprendente en el patio de su casa. Esto sucedió en el municipio de General Felipe Ángeles en Puebla, México. Mientras ellos hacían excavaciones en el patio trasero de su casa con intenciones de hacer un horno, se toparon con unos huesos extraños muy grandes a lo que a simple vista parecían ser unos enormes colmillos, por lo que decidieron dar parte a las autoridades siendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia que llegaron al lugar y acordonaron la zona para hacer una investigación más amplia al respecto. El resultado de las investigaciones arroja que estos huesos pertenecen a un mamut de hace más de 10.000 años que habitó en esta zona. Número 3. En el año de 1978 unos niños que jugaban en el patio de su casa a la cual se acababan de mudar, notaron algo extraño en el césped. Al comenzar a investigar un poco más vieron que era un plástico el cual comenzaron a tirar de él y al ir descubriendo un poco más se dieron cuenta de que ocultaba algo metálico y de color verde, por lo que decidieron dar aviso a sus padres de este descubrimiento, los cuales al investigar un poco más se dieron cuenta que debajo de este plástico se encontraba enterrado un auto, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades las cuales al hacer una excavación más grande desenterraron un Ferrari Dino 246 GT. ¿Pero cómo terminó ahí enterrado en el patio de esta casa este auto de lujo? Las siguientes investigaciones por parte de la policía arrojaron que, resulta ser que hace 4 años atrás en 1974, un individuo llamado Rosendo Cruz decidió regalarle a su esposa un Ferrari Dino de color verde metalizado para celebrar su aniversario de bodas. Sin embargo este hombre no atravesaba por un estado económico muy óptimo como para darse este tipo de lujos, Rosendo Cruz temiendo que en un futuro le fueran a embargar el auto por falta de pagos se le ocurrió un plan para salir de este apuro, así que para no quedar mal le dijo a dos de sus amigos que le robaran el vehículo y que lo tiraran al mar y así de esta manera el podría cobrar el seguro y librarse de esta deuda. Sin embargo, sus secuaces decidieron que llevarlo hasta la playa y deshacerse de él de esta manera era muy arriesgado, por lo que decidieron enterrarlo en esta propiedad. Terminadas las investigaciones, el vehículo pasó a ser propiedad de la aseguradora. Tiempo después, este vehículo fue comprado por un joven mecánico el cual lo restauró hasta llegar a su forma original. Desde entonces, este hermoso Ferrari que hoy en día circula por las calles es conocido como el desenterrado. Número 4 En el año 2016 una pareja conformada por John y Erica se mudaron a su nuevo hogar ubicado en un barrio de San Francisco. Al llegar a su nuevo hogar decidieron hacer ciertas remodelaciones por lo que contrataron un equipo de trabajadores para llevar a cabo el proyecto. Al llegar los trabajadores al lugar comenzaron a hacer excavaciones para hacer los nuevos cimientos, fue cuando uno de ellos notó que su pala chocaba contra algo metálico, por lo que decidió dar aviso a su supervisor, esto para no causar más daños a una posible tubería o drenaje. Ya conscientes de que se encontraban con algo extraño en el suelo, decidieron cavar con más cautela y lo que descubrieron los dejó asombrados. Se trataba de un féretro hecho de plomo y bronce perfectamente sellado, en el cual en su interior tenía los restos de una niña de aproximadamente 2 años de edad. A través del cristal se podía observar que llevaba un vestido blanco de algodón adornado con cintas, en sus manos sujetaba una rosa y a los lados tenía hojas de eucalipto. Las autoridades procedieron a hacer una ardua investigación sobre este caso, dando como resultado que desde hace más de 140 años este terreno pertenecía a un panteón, el cual había sido removido de este lugar y este féretro había sido olvidado por accidente. Siguiendo investigaciones con árboles geonológicos de diferentes familias y posibles parientes de la niña, se llegó con su identidad. Se trataba de Edith, una niña nacida en 1873, la cual había fallecido en octubre de 1876. Cuando al fin se conoció la identidad de esta niña, se procedió a darle un digno entierro para su eterno descanso. Número 5 En el año 2011, un hombre oriundo de los Estados Unidos que en ese momento se encontraba desempleado, se disponía a recoger brócoli en su patio trasero, cuando se percató de que entre la maleza se encontraba escondida una bolsa de nylon, la cual pensó que se trataba de basura, pero al acercarse y hacer una investigación de lo que contenía, se dio cuenta de que en el interior había fajos de billetes. Un total de 150 mil dólares había en el interior de la bolsa. A pesar de la situación económica por la cual atravesaba aquel hombre, decidió dar parte a las autoridades, pues temía de que el dinero fuera de procedencia ilícita, tal vez de algún robo o del narcotráfico. Así que lo entregó a las autoridades con la condición que si al finalizar el año 2012 no aparecía el dueño, él se quedaría con el dinero pues lo había encontrado en su propiedad. Al hacerse público el hallazgo, resultó ser que el dinero era de la vecina de al lado, la cual padecía demencia y decía que este dinero estaba maldito, por lo cual lo había tirado al patio del vecino. Al padecer demencia la dueña del dinero se llevó a cabo un juicio, el cual dio como veredicto que se le regresara el dinero a la hija de la dueña, pero que debería de entregarse una parte de aquel dinero como recompensa a este hombre por haber hecho el hallazgo y entregado el dinero a las autoridades. Sin embargo, tal vez aquella mujer demente que decía que el dinero estaba maldito tenía razón, pues 10 días antes de que le entregaran el dinero como recompensa a este hombre, este hombre falleció. Número 6 En el estado de Jalisco, México, el youtuber Joseph del canal Detección Alfa Recargado, armado con un detector de metales, hace uno de los descubrimientos más grandes de su carrera. Encontró un pequeño tesoro de 20 monedas de plata. Este posiblemente es un pesquillito a un aluminio. No manchen, no manchen amigos, le pegamos un clavo, le pegamos a un clavo, a su madre. Vean esto, vean esto, no puede ser, no puede ser. Miren amigos, aquí es un colega, ¿te puedo grabar? Aquí es un colega que venía caminando y aquí está un, le dio un punto güey, le dio un punto, estoy temblando, ¿ya viste? Mira, no mames, mira, mira güey, hijo de su madre. En total fueron 21 monedas de plata, con un valor aproximado de casi $2,000 dólares. Hijo de su madre, güey, ¿no más? ¿Está perro o no? Es suerte y no hay chingada. Miren esto, viejos, le pegamos al gordo. Y no manches, no manches, no manches. Estoy emocionado, ¿eh? No, pues. Está temblando, güey. Ni modo que no. Hijo. Ay güey, oh gracias dato. Te encargo mi canal. ¿Cómo te llamo, güey? Detección Alfa. Ahí está. Espero verlo ahí. Chica, chica cuántas pinches monedas, güey. No más. Hostia. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, amigos. No me la puedo creer, estoy. La felicidad de Joseph era evidente. Había encontrado un tesoro real. ¡Hasta el tope! Primera vez que le pego un de este de plata. Primera vez, primera vez. ¡Ah, manches! ¿Me puedes hacer el favor de grabarme? ¿Sí? Bueno, amigos. Aquí estamos, miren. Miren estas monedas. Miren estas monedas. Pura plata. Pura plata, amigos. Pura plata. Chequen esto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince monedas de plata. Y creo que hay más. Creo que hay más, amigos. Mira, mira, mira. ¿Ya viste? Mira, mira. Ahí hay más. Mira, ¿ya viste? Mira. 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 Ah, no mames, no mames. Hijo de su madre. Ah, no manches. Mira. Mira, mira. Hijo de su maíz. Ah, estoy temblando, machín. Miren, amigos. Miren esto. Miren esto, miren esto. Ay, bendites a Dios. Ya se le va para el refresco, amigos. Mira nomás. ¿Las hayas visto estas? No manches, dude. Mira. No manches. ¿Llega más? No sé. Sí. Ay, en la sala, si le pegamos macizo. Ay, compañero, ¿estás? Estamos bien. Hasta el día de hoy, Joseph continúa buscando tesoros con su detector de metales. Puedes ver sus aventuras en su canal Detección Alfa Recargado. rosc steroids Ay, compañero, ¿estás? No sé. Estoy así. UNCLE